Y hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video. Me voy a quitar de esto tantito porque no se escucha muy bien. Como verán, no estamos en la casa, estamos en la calle. Y creo que de estos videos de donde estaría en la calle son los que más me gustan. No está Jesús. Se sintió un poquito mal, por eso es que no viene, pero eso no va a impedir nada. Muy bien. ¿Se adivinan en dónde estamos en estos próximos segundos? Que comenten y lo pongan allá abajito en la caja de los comentarios. No sé, salen en el próximo video yo creo. Mira, viene mi mamá, viene mi mamá. Ya se acabó el tiempo. Estamos en Tepatzingo y ahorita vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Fruta a montón. Las calanquietas, alegría. Sí. Los árboles de tamarindo. Árboles de tamarindo. Y ven, por todos lados hay árboles frutales. Pero ahorita cuando vayamos entrando al mercado, gente, se viene bueno, pero buenísimo. Si vienen a Tepatzingo literal, la recomendación primera es venirse muy cómodos. Hay una bajada acá, hay una subida allá. Y son muchísimas subidas las que han estado viendo. Así que vénganse cómodos. El día de nosotros traemos tenis, vans, playera, gorra. Es el kit elemental yo creo. Y nada, vean todo lo que nos falta por recorrer. Y hay otra zona que está hasta allá arriba, pero eso está para después. Si podemos subir, vamos a subir. Si no, pues andaremos tranquilos con lo que podamos porque hay muchísima gente. ¿Cómo la ven, gente? Ya estamos en el centro. La afluencia de gente es un montón. Pero vean, atrás está la tan famosa iglesia que por el terremoto está suspendida y no puedes entrar. Pero eso no quita que la podamos admirar desde aquí afuerita. ¿A poco no? Vean qué chulada el monumento. Está tranquilo, no hay muchos puestos, pero los que hay como que pues se disfrutan. ¿A poco no? Y vean, vean qué tranquilidad, qué bonito se ve. Los detalles que tiene esa iglesia, ahorita vamos a intentar acercarnos un poquito más. Y nada más, gente, es algo maravilloso. Pero vamos para allá. Después de estar un montón dando vueltas, pero un montón dando vueltas, miren a dónde hemos llegado ahora sí. A la entrada del santuario. A ver, la iglesia está cerrada, está toda acordonada, no se puede pasar. Así que vamos a intentar aquí. Parece que se estuvieran bendiciendo, lo están echando, pero es desinfectante. Vean, todo el detalle que le pusieron de la flor antes a Naya es 100% hecho a mano. El detalle de la flor, puro crepe. Y qué altura acá. Y claro, o sea, no puede ser un vlog completo de ir visitando un lugar religioso sin escuchar visa. Y ya está a punto de empezar. Por respeto a la gorra, pues adiós, ¿no? Por muy bonita que esté, adiós. Y ahora sí vamos a empezar. Uno de los temas de importancia aquí es comprar como artesanías naturales. Y vean, hay jicaritas, unas más grandes, unas pequeñas con figura. Y estamos aquí con... ¿Cuál es su nombre? La señora Antonia Germán Ponte. Ajá. Y ella se dedica a la siembra, cosecha y venta de estos productos. ¿Cuál es su nombre verdadero de estos productos? Se llaman bules, nosotros los conocen por guajes. ¿Guajes? Ah, ese es el nombre que nosotros conocemos, guajes. Y digamos, ¿cómo es que usted los siembra? ¿O cuál es el proceso de... con una semilla de un árbol lo sacan de la... así se da en la tierra o en árbol? Semilla. Es de guía. Es de guía. Vean, aquí están todos los que se siembra. Y claramente no nos podíamos ir de Tipalcingo sin llevarnos flor de jamaica y el típico tamarindo. Acá tenemos la jamaica, vean, está completa, está muy chula la flor, se ve nueva, literal, de la nueva cosecha. Y, gente, esto va a ser genial. Ya nos tocó ver cómo está haciéndose el proceso de la palanqueta. Yo creo que había visto y tenía mucha emoción, así que hay que preguntarle, hay que preguntarle primero. Disculpe, ¿cómo cuánto tiempo más o menos lo dejan en el horno para que se termine de cocer? Me llevo bien. No, eso se hace al aire libre. ¿Al aire libre? Ajá. ¿Y cuánto tiempo más o menos se echan entre todo el proceso hasta ya empaquetarlo? Ya tenemos. Tiene 50 minutos. 50 minutos. ¡Dale! 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 Hay un niño aquí en frente de nosotros, está jugando con sus carritos. Dice mi mamá que yo era así cuando era pequeño, ¿verdad? Algo así. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí. Yo era así más o menos. Le tiran con un niño que está sellado. Vean, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿O qué? Vean, esa es la infancia que se debe disfrutar. ¿Cuál teléfono? Así se debe disfrutar su infancia. Qué preciosura lo que tenemos aquí enfrente. Pero vean, gente. Llevamos ya Jamaica. Aquí muy buena la Jamaica. Y también le llevamos la comida de las mañanas de lunch. Y aquí llevo, pues, lo que son nobleas. Llevamos amaranto. Y no es lo único. ¡Ay! Acá llevamos nuestra pipa de gas. No, de gasolina. Es de gasolina. Llevamos más palanquetas allá. Todo muy rico. Gente, nos estamos invirtiendo un montón. Pero eso sí, es una tierra muy, muy, muy caliente. Es muy interesante conocer diferentes lugares. Y de eso se trata. Pasarse de la bien y vivir la experiencia, gente. Si vamos ahorita a otro lugar, ahí les voy avisando. ¿Quién sabe qué se está quemando hasta allá al fondo? Nos da mucha curiosidad. Si nuestros cálculos no fallan, tal vez pasamos a un ladito. Y les contamos cuál es el chismecito. Porque vean que fumarola está tremenda. ¿Recuerdan que vivimos de una fumarola quemándose? Pues, estamos en Tepeujuma. Están quemando la caña. Y, a ver, es un lugar donde se cargateriza por ese producto. Ahorita vamos a ir a ver qué podemos comprar. Unas cañitas no nos caerían nada mal. Porque algo caliente en una tierra caliente no va muy bien. Pero vamos a ver, ¿no? Vean qué mal le pueden pedir a la vida. Estamos comiendo fruta de temporada, fruta local. Estábamos en Tepejuma. Seguimos en Tepejuma. Vean, sigue cayendo la cenicita. Y se ve muy padre. Contexto es... De sobra. De sobra, gente. Y vean qué atardecer tan bonito. Nunca me había tocado que hiciera una parada así, externa, cuando iba a los viajes. Por lo regular se va a un derecho. Pero que hagan ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones, tipo de, no sé, toma de decisiones. Te ayuda un buen a conocer más la cultura en la que te vas pasando. Porque a veces pasas nomás derecho y ya. Hasta ahí se acaba. Qué bien, qué buena experiencia. Y bueno, amigos. A ver, ahora que llegamos a terminar este video, después de muchas horas de haber estado caminando entre la gente, entre puestos, conociendo cultura, formas de pensar. Recogiendo muchísimas experiencias. Todo lo que comimos, todo lo que vivimos, lo que vivimos, escuchamos, todo. Nadie te va a quitar esa experiencia, ¿sabes? Es una tierra muy caliente. Se dan muchos productos aquí, claro. Y lo disfrutas. De hecho, atrás de mí, por allá, hasta le voy a poner una toma, están los mangos colgando en la casa, gente. Qué experiencia tan bonita. Y pues nada, muchas gracias por habernos visto en el video. Son vlogs, vlogs de calle, la verdad. Son los que más me divierten de todos. Jesús no pudo estar aquí, pero mira. Le llevamos también el recuerdo. No nos olvidamos de él. Así que, pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Que, gente, el video que se viene, si bien nos van los cálculos, chulada. Oye, oye. Que, gente, el video que se viene, si bien nos van los cálculos, chula, 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 chula.